Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Yo soy Shibón Guerrero, estamos aquí en la Alcaldía Coyoacán, en el Parque Ecológico Guayamilpas, en la Casa de la Cultura Raúl Anguiano y justo atrás hay un mural de Raúl Anguiano. De hecho, para quien no sepa quién es Raúl Anguiano, fue uno de los últimos grandes muralistas mexicanos y este mural en concreto retrata a Hernán Cortés con la Malinche. Y bueno, pues muchas gracias a la Alcaldía por este espacio. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de llegar a eso, quiero presentar a mi querido Roberto, que está aquí a mi lado. Otra vez estamos aquí nada más él y yo, pero bueno, es un gusto estar contigo. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, querida Shibón. La verdad, muy contento de estar aquí, porque además creo que el día de hoy haremos un hermoso ejercicio de memoria con uno de los personajes claves de la noche, del espectáculo en México, una verdadera figura y alguien, además un personaje muy, muy amado por toda la comunidad. Así que creo que eso me hace muy, muy feliz, además de estar aquí contigo, querida. Ay, pues sí, ya, la verdad ese sí es un buen spoiler, porque sí es una persona muy amada. ¿Y quién es esta persona muy amada? Bueno, es la queridísima Terry Holliday, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Terry, ¿cómo estás? Gracias, pues ya estoy toda así abrumada con tantos alargos y con tanto cariño. Es para mí verdaderamente un placer poder estar con ustedes, que tanto quiero, con el público que también tanto quiero y pues con las personas que nos están viendo, que realmente son quienes se encargan de hacer grandes estos programas y estas personas. Ay, no, pues al contrario. A ver, yo sí creo que la comunidad LGBT en general te conoce, porque has sido una figura emblemática de la vida nocturna, y no solo de la vida nocturna, porque hasta donde entiendo también, por ejemplo, has diseñado ropa, has incursionado en ilustración, digamos que incluso has sido como coach de una generación o varias generaciones de chicas dedicadas, por ejemplo, a la escena nocturna. Entonces, en la escena LGBT te conocen, pero probablemente la audiencia más cis hetero no. Entonces, ¿cómo te presentarías tú, Terry, a una audiencia, por ejemplo, cis hetero? Bueno, pues a la audiencia me presentaría como una persona, como una artista más que otra cosa, como una artista primero plástica y después escénica, pero como una persona resiliente, porque desde los inicios de mi carrera siempre todo fue y ha sido luchar contra la corriente. Entonces, para la gente, pues yo creo que sería eso. Y para la comunidad LGBTTQ y más, pues ya sería el colmo que no me conocieran, porque soy de las pocas que han rebasado la horrible barrera de los 45 años. Ya este año, ya para cuando vean el programa ya cumplí 67. Así es que, pues soy una sobreviviente y no solamente he sobrevivido, sino que he tratado de a lo largo de 50 años de carrera hacer algo positivo, propositivo, interesante, contestatario, porque como les digo, siempre desde mi más tierna infancia, siempre fui objeto de escarnio, fui señalada, fui vilipendiada. Y me decían cosas bien feas y yo decía, si yo creo en lo que hago y en lo que soy, pues no tengo por qué dejarme derrotar por gente que nada más habla sin saber lo que una siente. Entonces, sintiendo y viviendo es que he logrado llegar a esta edad dando, haciendo y tratando de dar un buen ejemplo. Terry, a mí me llama mucho la atención justo esta identificación como artista, artista multidisciplinaria, como bien te denominas. Y a mí me gustaría un poco escarbar como en esos inicios de tu trabajo artístico, porque creo que las artes plásticas corren de manera paralela, tú eres egresada de la Escuela La Esmeralda, de la Escuela de Pintura y Grabado, y además incursionas tanto en el cine como en el teatro, como en el espectáculo nocturno, etc. Pero, ¿qué es lo primero? O sea, las artes plásticas supongo que es algo que te acompañará desde pequeña, pero digamos, cuando entras ya al mundo de la actuación como actriz, como vedette, como cantante, ¿en qué momento llega eso? Bueno, es que siempre una cosa llevó a la otra. Yo en la primaria empezaba dibujando en los márgenes de los cuadernos y eso hizo que los maestros llamaran a mis papás y les dijeran, llévensele a estudiar artes plásticas, porque aquí nada más nos distrae a los niños y tenía buenas calificaciones, pero era más llamativo lo que hacía en mis cuadernos que lo que aprendía. Entonces, me mandaron al taller infantil de artes plásticas número uno, bajo la dirección del maestro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero mi querida maestra Susana Neve fue quien me enseñó todo, agarrar un lápiz, a dibujar, a interpretar ideas, sueños, plasmar cosas en cartón, en cartoncillo, en papel. Roberto Pérez Rangel era el director. Y allá a la maestra Susana Neve le agradezco todo. Que acaba de fallecer además de enero. Sí, tristemente, pero por ella conocí Europa, por ella conocí a Diego Rivera, a Rinalazo, a todo. Entonces, sí, se me pone la piel chinita cuando me acuerdo de ellos, cuando me acuerdo de ella, de mi escuela que todavía existe como casa, porque ya no es más taller infantil, pero ahí me di cuenta de que a través de un lápiz y de un pincel o de una gubia, también sé grabar, podía decirle a la gente lo que yo sentía y en lo que yo soñaba. Empecé diseñando unos murales para la boutique de la entonces modelo y actriz Bárbara Ángeli en Zona Rosa. Y ahí llegaron a invitarme a participar en Hair, un musical. Como tenía formación musical por mi mamá, que era pianista concertista, entonces me presenté a la audición y sin más ni más, como tenía todo el aspecto de hippie, me quedé. Entonces, ahí empecé ya a desarrollarme. ¿Cómo se va desde el inicio de los años 70? En 1973, 74. Y ahí pues ya me empecé a relacionar y me invitaban a un casting, me invitaban a una audición para esto o para el otro. Así entré, sí, sí, pero así entré a la montaña sagrada, porque antes de Hair fue la montaña sagrada. Y en la montaña sagrada con Jodorowsky, pues ahí yo vi que había un mundo paralelo al que vivíamos todas y yo pertenecía más al mundo paralelo que a la realidad cotidiana. Entonces, eso para mí fue un detonante de imaginación, me abrió los chakras, me despertó una inteligencia que yo tenía, pero que no sabía que la tenía. Y gracias a ellos, pues aprendí más y me pude desarrollar mejor. Y entonces ya en mis pinturas me mostraba como yo quería que me vieran. Y mi mamá me decía, ¿por qué pintas esas monas? Y yo no sabía cómo decirle, no son monas, soy yo. Es como yo quiero ser, es como me percibo, es como me siento. Estoy hablando de hace 50 años o más, ¿no? Entonces, ahora esas pinturas que ya forman parte de hacer voz de colecciones particulares y todo, muestran un primer inicio del fenómeno trans a través del arte, porque no había, ¿no? Entonces, ya cuando ven los cuadros, ya está la reinterpretación de aquellas monas, ¿no? Entonces, ya hay un por qué y ya se entienden mucho mejor. De ahí yo seguí yendo con mis amiguitos a las fiestas y ahí como artista me empecé a desarrollar ya haciendo lip sync y todo. Y me di cuenta de que para sostenerme como artista tenía que trabajar como vedette porque de artista no iba a ganar un peso. Y entré a trabajar con Alfonso Gómez Evans en un cabaret, el primer antro gay que yo recuerdo que se llamaba El Mío Mundo en Morelos y Abram González en 1973. Y ahí empecé haciendo mi show y ahí empecé a conocer a la gente de la comunidad y en las tardes en que me iba a Zona Rosa a trabajar un rato vendiendo mis pinturas, empecé a conocer a la intelectualidad. Entre ellos al maestro José Antonio Arcaraz, que fue quien me enseñó el sutil arte del veneneo, el perreo que ahora le dicen. Y pues todos sus amigos eran personas brillantes, inteligentes, talentosas. Unos eran pintores, otros eran escritores, otros hacían teatro. Y pues para mí era un mundo maravilloso. De ahí mis inicios, de ahí mi desarrollo y de ahí lo que hasta ahora sigo haciendo. Terry, una pregunta súper corta porque luego tenemos que hacer una pausa. ¿Hay algún lugar donde se puedan ver tus pinturas o todas son de colecciones personales? Ya son de colecciones privadas. Que eventualmente me prestan alguna y exhibimos, sobre todo en junio, que siempre me andan buscando para exhibir algo. Pero Alexis Fabry, un comisario de arte francés, es quien tiene la mayor parte de mis cosas. Y otras que andan desbalagadas por ahí. Pero aún con eso yo tengo algunas y eventualmente se muestran. Bueno, pues yo espero tener la oportunidad de verlas algún día. Tenemos que hacer una breve pausa. Sigan aquí con nosotros, con nosotras en los 41 Tropiezos. Vamos a ir a una cápsula para conocer un poco más de la vida de nuestra queridísima Terry Holiday. Y bueno, ahora regresamos. Terry Holiday ha sido una estrella fulgurante en la noche mexicana desde la década de los años 70. Formada como artista plástica, Terry incursionó también en las artes escénicas convirtiéndose en una reconocida vedette, participando en puestas en escenas tales como Hair y apareciendo también en el cine en películas como La Montaña Sagrada de Alejandro Jodorowsky. Terry ha actuado en el Teatro Froufrou, el Teatro Lírico, el Patio y el Teatro Garibaldi. Holiday ha sido también una de las figuras centrales del movimiento en defensa de la comunidad trans, fundando el archivo Memoria Trans México, entre otras cosas. En la medida de mis posibilidades y de mis capacidades, voy a dar algo para la sociedad en general. No para un grupo, no para una élite, no. Esto es para todo mundo, porque nosotras como seres humanos somos parte de todo el mundo. Gracias por ver el video. Estamos aquí de vuelta en los 41 tropiezos de la heteronorma, hablando con Terry Holiday, que nos estaba contando cómo había llegado precisamente a la escena nocturna. Terry, nos decías que si bien empezaste, digamos, haciendo pintura, pero básicamente lo que dijiste es, o era vedette o me moría de hambre, ¿no? Y que llegaste, gracias a José Antonio Alcaraz, a conocer todo este circuito cultural gay. Sí, sí, la intelectualidad que yo llamaba, porque en aquel entonces Zona Rosa era un nido de artistas. No como ahora, que es puro comercio y todo eso. No, ahí iban los intelectuales a las galerías, las exhibiciones, los cócteles, las hermanas Pecanins. Todo eso era el mural efímero de José Luis Cuevas, ahí en Génova y Londres, arriba en el anuncio. Entonces, son recuerdos súper bonitos y súper importantes. Pero aquí viene la mejor parte. Entre Her, entre la montaña sagrada, Her y Lucrecia Borgia de Jodorowsky, conocí a Adolfo Patiño, Adolfo fotógrafo. Y Adolfo… Hermano del queridísimo Armando Cristeto. Hermano de Armando Cristeto. Pero Armando Cristeto estaba muy chiquito todavía. Entonces, Adolfo me llama para hacer cosas. Y cosas buenas, no de las que ustedes se imaginan. Hicimos… Pero si son parientes, Terri. Son… porque… Pues debemos de ser parientes, somos primos, somos primos. Sí, porque tenemos un apellido en común. Pero la cuestión es que Adolfo me invita a seguir sus instrucciones. Porque yo soy muy buena para seguir instrucciones. Cuando hay un director que me sabe dirigir, puede sacar mucho de mí. Entonces, él me decía, necesitamos que diseñes un póster para Nacha Guevara. Y yo lo hacía. Y necesitamos hacer una instalación para la Bienal de Arte Experimental en el Auditorio Nacional. Y yo, ¿y cuál es el tema? Pues podemos hablar de esto, del otro. Y entonces, pues era la transculturización, la ecología y todo. Y yo hice mis maniquíes en el fondo del mar, las sirenas con sus máscaras antigas. Y cosas así. Que yo lo único que necesitaba era que me dijeran, haz esto. Porque… no porque yo no tuviera iniciativa. Pero porque a veces una no cree que lo que una cree sea bueno. Entonces, cuando me decían, haz esto. Y yo lo hacía con tanto gusto. Y quedaba tan bonito. Y quedaba tan digno de admiración. O sea, me hacía sentir muy bien. Entonces, con él empecé a hacer cine en 8 milímetros, en Super 8. Por ahí tenemos algunas películas secuestradas o perdidas. Y fotografía, y exhibiciones, y galerías, y colectivas. Y todo, él era un gran promotor de arte y todo. Entonces, como éramos tan jóvenes, jugábamos a Andy Warhol y la compañía. Entonces, nosotros queríamos ser Andy Warhol y la compañía. Y hacíamos muchas cosas. Y él tenía siempre ideas, y siempre ganas, y siempre te motivaba. Y siempre te convencía de que lo que hacías estaba bien. Aunque te asustara. Porque yo a veces me asustaba y decía, ¿vamos a hacer eso? Sí, vamos a hacer eso. Y yo, ah, bueno, pues vamos a hacer eso. Si tengo su apoyo, lo hacemos. Y eso fue súper importante para valorarme ya como artista. O sea, ya hacía cosas, pero necesitaba el respaldo, el apoyo de una familia, de una compañía. Y sobre todo, tan multidisciplinaria. Porque no eran nada más mis dibujitos. No eran nada más mis grabados de zona rosa. Era ya las grandes ligas, ya el Auditorio Nacional, ya exhibiciones, ya notas en los periódicos. Entonces, bueno, eso fue maravilloso. Terry, una pregunta. Porque yo te he escuchado en ocasiones narrar que estos años, de alguna manera, tenías como una doble vivencia. Porque está toda esta vivencia que narras de un circuito muy intelectual y quizás también muy transgresor. Pero al mismo tiempo has narrado de que al mismo tiempo estaban las persecuciones, las razias. O sea, que por un lado tenías toda esta visibilidad y por el otro lado había todo este ánimo de persecución. ¿Cómo a ti como persona te tocó moverte entre estas dos, digamos, realidades? Porque el centro neurálgico de la vida artística e intelectual de México era la zona rosa. De día eran las galerías, los restaurantes, en la tarde era el cafecito, la charla, la tertulia bonita. Y en la noche era la pasarela. No había antros, no había bares gays, no había lugares de encuentro, mucho menos. Todo era en zona rosa. El pasaje Jacaranda, la calle de Génova, el paseo de la Reforma, todo eso. Era un constante desfile de bellezas y de talentos. Y eso era un gran atractivo para la policía. Que simplemente por verse así o por caminar asado o por traer el pelito largo, era lo que necesitaban para decirte, estás detenida. ¿Por qué me detiene? Por sospechosa. ¿Y qué sospecha que soy gay? O sea, era una tontería. ¿Por qué? Porque era su modus operandi, su modus vivendi. Ellos te detenían y te amenazaban. Te vamos a encerrar en una oscura mazmorra con un negro. ¡Ay no, de veras! ¡Háganme la buena! Y le decían, le vamos a hablar a tus papás. Pero yo ya tengo 18 años. No, pero le vamos a hablar a tus papás para decirles que andabas en la zona rosa joteando. Y eso, pues para muchos chavos era, ¿cómo? O sea, eran muy de closet y sus papás tenían, eran abogados, eran doctores y todo. Entonces iba a ser un golpe muy fuerte para su familia. Entonces decían, nada más traigo 200 pesos. Entonces era mucho dinero. Déjeme ir. Ah, bueno, vienen los 200, te vas. Pero las que no teníamos dinero, pues nos llevaban detenidas. Y entonces teníamos que pasarnos nuestras buenas horas. Ahí encerradas en la mazmorra sin negro, por supuesto. Y ya después, pues como veían que no nos iban a sacar nada, pues ya nos dejaban ir. Pero, en mi caso, y era simpática, era encantadora. Entonces, pues me ponían ahí y yo así, oiga, ya me van a dejar salir. Pero había unas chicas que se ponían al brinco y las golpeaban y les echaban agua fría y las rapaban y todo. Ellas se defendían. Yo no me defendía porque yo no tenía de qué defenderme. Yo no había robado, yo no andaba haciendo trabajo sexual que era muy mal visto en aquel tiempo. Yo no andaba engañando. Yo había salido de trabajar y andaba dándome mi promenada ahí en Zona Rosa. Y para ellos eso era motivo suficiente. En alguna ocasión me tuvieron secuestrada y me ponían en la esquina de Londres y Génova. Y me dicen, tú te vas a parar ahí. ¿Y qué voy a hacer? Nada, tú nada más te vas a parar ahí. Y llegaban mis amigos a saludarme. Hola, terrible. Detenidos. Y fue una cosa... O sea, eras un señuelo para la policía. Y fue una cosa espantosa. ¿Y yo qué hacía? O sea, yo tenía 17 años. No tenía ni 18 años. Y como estaba altita, pues decía que tenía 18 y me dejaban entrar a los bares y todo. Pero yo me sentía en una situación muy comprometida porque era usada en perjuicio de la comunidad en ese entonces. Y sí, pasé las duras y las maduras. Y luego en las fiestas, también fiestas de pompa y circunstancia. De repente, ay, hacia el boroto, ¿qué pasó? Llegó la policía. Porque algún vecino o alguien había dicho, ay, aquí hay una fiesta de homosexuales. Y llegaba la policía. Muchas veces nada más asustarnos y sacarnos dinero o a los organizadores de la fiesta o a los dueños de la casa. Porque yo era, como les digo, yo era chica y siempre había personas mayores que respondían. Pero el susto, pues nos lo llevábamos horriblemente. Y varios amigos míos, algunos ya hasta se han muerto, que estuvimos en esas fiestas. Luego nos ponemos a recordar. ¿Te acuerdas en la fiesta de Culiacán 71 cuando llegó la policía? ¿Y te acuerdas en la de Alzate, en la casa de las chinchulinas cuando llegó la policía? Y así, éramos muy perseguidas por la nada. No había motivos. Nada más era extorsionarnos. Como hasta ahora, ¿no? Pero antes era muy evidente, era muy notorio. Y no había derechos humanos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni nada de eso. Todavía ni se inventaban. Y si se habían inventado, lo desconocíamos por completo. Teorri, también eres pionera en el medio del espectáculo. Lo voy a decir así, digo, pionera siempre suena así como súper del ayer. Pero bueno, sí estamos hablando del siglo pasado, que tampoco tiene tantos años. Digo, en el tema del show. O sea, porque justo ahorita que mencionabas el mundo de la zona rosa y un lugar donde no había antros, que para mucha gente que nos vea será impensable, digamos, imaginarse la zona rosa sin antros, sobre todo sin antros gays, ¿no? Era una ciudad que, digamos, tenía espacios de encuentro que estaban muy delimitados, que supongo que eran algunos medios secretos y tal. Y tú, había oído en algún momento que en las fiestas tú y tus amigas empezaban como a hacer a Bette Midler, a Diana Ross, etcétera. Pero cuéntame, ¿cómo pasan de eso a profesionalizar, digamos, un espectáculo? Bueno, pues, como una cosa lleva a la otra, ¿no? Como no había lugares, en casa de fulanita se organizaba la fiesta de su cumpleaños. O con motivo de las fiestas patrias, pues vamos a hacer en la casa de Roberto una fiesta. Y hacíamos la fiesta, entonces pues había los bocadillos, música de Ray Conniff, pero siempre hacía falta el entretenimiento. Entonces, ¡ay, qué baile Paco! ¡ay, qué baile Carlitos! Ya bailaban, hacían sus visiones y todo. Pero nosotras, muy adelantadas a nuestra época, nos ponían a hacer show de Diana Ross. Ya cuando nos sabíamos más canciones, ya éramos Diana Ross y Las Supremas, ¿no? Entonces, empezamos haciendo shows en las fiestas y como los ensayábamos y pues ya teníamos nuestros pininos en el teatro y todo, nos salía bien. Y entonces… ¿Quiénes eran tus amigas? Bueno, mis amigas, no voy a decir nombres porque a lo mejor a algunas no les parece mucho. Sus nombres de batalla. Pero la Egi bailaba en el ballet nacional, tuvo un papel muy importante en José el Soñador y en Chorus Line. Ya ven que había un jotito en Chorus Line, él era, hace muchos años. Y como estudiaba ballet, nos ponía las coreografías. Y hacíamos las coreografías con tanto gusto y con tanta ilusión que nos salían muy bien. Y cuando Oscar Calatayud tuvo un bar que se llamaba El Piccolo Mondo, se lo traspasó a Alfonso Gómez Evans, que lo convirtió en El Mío Mondo. Y como ya me había visto en alguna fiesta haciendo mis visiones, me dice, ¿por qué no vienes a hacerlo al bar? Y yo dije, ay, pero yo estrella del bar, sí. Y en la estrella del bar trabajaba en una galleta de abanico así, en un pedacito, con las paredes de espejo. Entonces yo ya sabía que si caminaba un paso me veía tres. Entonces, efectivamente hacíamos las canciones y las artistas que estaban de moda. Estamos hablando de 1973, entonces eran Diana Rossi la Suprema, era Beth Midler, era Barbra Streisand, que no podía faltar. Porque Yuri no había nacido, ni Alejandra Guzmán, ni Daniela Romo. Bueno, Daniela ya había nacido, pero todavía no era famosa. Cuando conocí a la mamá de Daniela Romo, la señora Corona, me dijo, ay, yo tengo una hija que es artista como tú. Yo nunca me iba a imaginar que la hija era Daniela Romo. Ella estaba en el diluvio que viene en ese entonces. Pero así fue como empezamos y ya, como ya éramos las artistas del cabaret, ya éramos llamadas para participar en obras de teatro. Si yo he trabajado en cinco obras de teatro, he ensayado como 20. Unas no se han presentado, otras desertó la compañía, pero no importa, la cosa es lo que hemos hecho. Y ya cuando Lucrecia Borgia con Jodorowsky, ya éramos artistas consagradas. ¿Era Lucrecia de Kitty de Hoyos? No, la Lucrecia era Irma Serrano. La primera y única, ¿cómo se llama? Lucrecia Borgia era Irma Serrano. Pero empezó a ver dificultades y Alejandro, que era un genio, sacó lo mejor de esas dificultades. Irma Serrano no quería que nadie fuera más alta que ella. Entonces, éramos unas jirafas y con tacones de nieto, pues más jirafas. Irma Serrano quería que saliéramos vestidas como princesitas del Teatro Fantástico de Enrique Alonso, con nuestras mallas de Miguelito y una pluma de avestruz. Por cierto, así se llama el teatro que está aquí, Enrique Alonso. Enrique Alonso, mi cachirulo adorado. Bueno, y Alejandro quería que saliéramos gore, así con arneses de cuero y con, ¿cómo se llaman? Estoperoles y picos y dagas y espadas y todo. Y eso para la señora Serrano era muy fuerte. Entonces, ella sí podía salir encuerada y ella sí podía decir maldiciones, nosotras no. Teníamos que salir de tacón galleta y todo. Entonces, empezó a haber conflicto de ellos, entre ellos. Y en un arranque muy maravilloso, Alejandro decidió que Irma se quedara con su Teatro Fantástico y que él iba a presentar la Lucrecia Borgia, como debería de ser, en el Teatro Lírico. Y se llamó a Kitty de Hoyos. Pero Kitty de Hoyos, que era una actriz maravillosa, bellísima, con su naricita así y todo, no quería ser desnudos, vulgares, como los que hacía Irma Serrano. Entonces, salía con un payasito al color carne. Y nosotros nos sentíamos un poco incómodos, pero nosotras sí salíamos encueradas y ella no. Y entonces duró muy poco tiempo y se tuvo que llamar a una actriz más desinhibida, que bailara, que cantara y que no le importara mostrarse encuerada. Se llamó primero Amira Cruzat. Ya después en las giras, que lamento mucho no haber podido estar en esa gira, porque me fui a Los Ángeles, era Gina Moret, Lucrecia. Entonces, Gina Moret, que es una actriz que yo idolatro y amo y admiro, porque les voy a contar una historia de Gina Moret. Yo estaba en la Casa de Garduño, allí en Herodoto, por el circuito, lo que ahora es el circuito. Estaba con Fernando Watson y llegó una chica guapísima con una gabardina que había ido a hacer un casting. Y le dijeron, ¿y cómo te fue en el casting? Dice, muy bien, llegué, me quité la gabardina y ya traía un bikini negro. Que bikini en aquel tiempo era un escándalo. Y al rato llegó José Alonso, que hacía panorama desde el puente en el Teatro del Granero, no sé, ahí atrás del auditorio. Entonces, yo así, yo nunca había visto una mujer tan hermosa como Gina Moret. Y con el tiempo se puso más hermosa y con el tiempo se hizo más actriz y es una mujer increíble que yo siento que ha sido hasta un poco desperdiciada. Sí, bueno, la podemos ver en muchas películas de Arturo Ripstein, por ejemplo, que es alguien con quien también tú has trabajado en algún momento. Perdón que tenga que hacer una pausa, pero justo tenemos que hacer una pausa. Entonces, ahora regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma. Estamos aquí en la Alcaldía Coyoacán, justamente hablando con Terry Holiday. Ahora venimos. Estamos aquí de vuelta en los cuartos. 41 tropiezos de la heteronorma, hablando justamente con Terry Holiday. Este ya es nuestro último bloque, se nos está yendo como el agua, es algo impresionante. A ver, yo te quiero hacer una pregunta porque si no, no te la voy a hacer. Y es que además de ser una gran figura por todo lo que hemos visto, ahora estás haciendo algo que la verdad es muy importante porque en México no existía hasta prácticamente unos meses una especie de fondo de memoria trans o una especie de archivo de memoria trans, como por ejemplo sí lo hay en Argentina, que probablemente la audiencia no lo sepa, pero en Argentina el archivo de la memoria trans de hecho tiene presupuesto, tiene personal de tiempo completo y están haciendo una recuperación, por ejemplo, de toda la vivencia trans que muchas veces estaba en las historias, en las fotos personales, pero que no tenía registros oficiales. Y hay que decir que también hay archivos de la memoria trans, por ejemplo, en Bolivia y algunos más pequeños en otras partes de América Latina. Por ejemplo, Uruguaya nos decía Terry, también en Brasil. Y México no tenía uno y ahora resulta que nuestra querida Terry, además de todo lo que ha hecho, junto con un amigo, el querido César Jerónimo, pues se unieron junto con otras compañeras para empezar este proyecto del archivo de la memoria trans de México. Sí, así es. César Jerónimo González nos conocimos precisamente en el centro de la imagen, en el marco de la exhibición de Agustín Martínez Castro. Yo di una visita guiada y ahí le empecé a señalar que fulanita aparecía en esta foto y también en esta y que este pie de foto estaba mal porque no era esta, era la otra. Me dijo, ¿y por qué conoces a tantas? Le digo, pues porque soy la más vieja. Bueno, Samantha Flores García es más vieja que yo, pero sí conocíamos a todas. Y con esa idea, en ese momento nace la idea del archivo de la memoria trans México sí muy inspirada en el archivo de la memoria trans de Argentina que por cierto hace 15 días nos vimos con María Belén Correa en Ámsterdam en un desayuno muy lindo que nos hizo para comentar las coincidencias, para comentar las necesidades y todo. Porque en México sí hay el archivo del 68, el archivo de las primeras marchas LGBT, el archivo de las chicas lesbianas y todo, pero las trans siempre habíamos estado no solamente invisibilizadas, sino marginadas. Todo el mundo conocía una, pero nadie hablaba de ellas. Había muchos que habían sacado adelante a sus sobrinos, a los hijos de la hermana abandonada, al marido de ella misma y de la otra, pero siempre habían estado presentes y luchando. Conocíamos a la chica de la estética, a la del restaurante, a la de la tiendita, a la de los masajes, pero eran seres invisibles. Existían, pero nadie hablaba de ellos. Entonces nos dimos a la tarea de buscar historias, imágenes, personas que todavía estuvieran para compartirlas y reunirlas, digitalizarlas y mostrarlas. No como el archivo de la memoria trans de Argentina, que es muy reducido. Nosotros nos fuimos a lo grande. Entonces el archivo de la memoria trans México se puede consultar en la red, se puede hacer clic en las imágenes y ya sale la historia de la imagen y quiénes son y dónde tomaron la foto y por qué estaban ahí, qué estaban haciendo y cosas así. Entonces se cuenta actualmente con los fondos de Coral Bonelli, que ya está muerta y muy querida y adorada por nosotros y todo. El fondo Terry Holiday, obviamente, el archivo Brandi Basurto y el archivo de Emma Jessica Duvali. Entonces ahí mostramos no solamente historias, imágenes y cosas, sino las diferencias que hay dentro de la vida trans. Porque Emma Jessica trabajó como mujer cis en tiempos donde no podías decir que eras transexual porque no te daban en el trabajo. Yo que empecé mi carrera apoyando y cobijada por la comunidad LGBT, pues obviamente me conocen en los antros y en todo lo que haya tenido que ver con marchas, con argüendes, con homologueos y todo. Ahí estaba la tierra. Pero hemos reunido personas distintas o más bien diferentes porque cada quien tiene una historia digna de ser contada y digna de ser tomada en cuenta por la gente. Porque ya lo dijimos, siempre hemos estado ahí, pero nadie se atrevía no sólo a hablar de, sino a reconocer que había una historia, que había un antecedente, que había un cúmulo de experiencias vividas y transmitidas de generación en generación en forma oral. Porque si te platicaban de fulanita y te platicaban de sutanita, pero como cuando a mí me dicen, es que yo estuve en la primera mar a ver la foto, es que yo fui la reina del carnaval en Veracruz a ver la foto, porque de lengua me como un plato, pero aquí estamos dando testimonio de dónde hemos estado y qué hemos estado haciendo. Entonces, yo no te voy a mostrar nada más mi foto de reina del carnaval, te voy a mostrar mi foto de la exhibición de la Bienal de Arte Experimental o mi foto en la película de Juan Ibañez o mi foto en aquí y allá. O sea, porque un archivo para ser creído necesita ser visto. Ya si te lo platican, nada más alzas la ceja como María y lo pones en tela de duda. Pero si es una cosa tangible, compartible, comestible. O sea, es maravilloso. Entonces, que esas historias existan y que puedan ser guardadas como debe de ser, no nada más en un sobre o ahí todas mohosas y todo, no, sino rescatar los álbumes de coral. O sea, la hermana los donó. Muy bien, claro. Y son las fotos de cuando era niño actor, de cuando era bailarín, de cuando era bailarina, de cuando… O sea, cosas así, fotos familiares, fotos de amigas. Mira, y estas cienes son mis amigas. ¿Y ellas qué hacían? Nada, eran mis amigas. Eran con las que convivía, con las que departía, con las que íbamos a la fiesta, con las que íbamos al cine. O sea, con las que aprendí a hacer pastel, lo que sea, ¿no? Son amigas, son experiencias, son historias, son vidas. Y todo eso merece no solamente ser guardado, sino compartido. ¿Y hay una sede o hay el plan de tener una sede? Hay el plan de tener una sede. Como saben, el archivo es todavía muy joven. Bueno, se presentó en el Museo del Chopo, hemos dado unas pláticas en el Museo Tamayo y así. Pero lo que estamos buscando, sí, conforme esto crezca, porque obviamente somos muchos y tiene que crecer, ya vamos a tener una sede. Por lo pronto, lo que tenemos es la página web. Por lo pronto, lo que tenemos son los archivos, los fondos que ya están y los que se están haciendo. Claro, porque además esto es centralista porque se origina aquí en la Ciudad de México. Pero nuestras amigas de Monterrey, de Veracruz, de acá donde hay muchos gays, Manzanillo, Colima, de Puerto Vallarta, por allá, ya nos empiezan a decir, es que yo tengo fotos de fulanita y tengo fotos de cuando yo era chica y tengo fotos de cuando trabajé en un cabaret y todo. Entonces, todo eso tiene que sumar para el mejor desarrollo y desempeño del archivo. Ay, no, bueno, es que es algo súper importante. Pero a ver, justo hablando de memoria trans, tú hace rato, antes, digamos, de empezar oficialmente el programa, me estabas contando que habías conocido a una serie de figuras importantes que quizás en ese momento no se llamaban trans, pero que de alguna manera sí son parte de esta memoria. Por ejemplo, me comentabas que habías conocido a Francis. Sí. No sé si puedas contar un poco de qué fue, por ejemplo, de qué otras figuras, además de Francis, tú dirías, ay, estuvieron aquí en la historia y quizás no las recordábamos o no las nombrábamos así, pero hoy tendrían que ser parte de esta memoria. Sí, porque pasa la cuestión de que en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el fenómeno trans no existía. El trans realmente viene del 2002 para acá, que es el primer testimonio que se tiene del uso del término. Pero ya había chicas que ellas en su interno ya eran mujeres, no quiero decir mujeres trans, ya eran mujeres, porque así se percibían y así se habían construido, en su trabajo, en su escuela, ellas luchaban por su identidad, por el respeto de los demás hacia su identidad, a su expresión y entonces, pues muchas, como ya dije, que fueron estilistas, que fueron maquillistas, que fueron cocineras y todo, pero que habían existido. Entonces, pues sí, Francis fue una de ellas, que por lo que la sociedad le imponía, tenía que decir que era actor y que se caracterizaba como las actrices que imitaba, pero no le permitían decir que en el fondo de su corazón ella era la Francis de mujer, porque eso le iba a quitar admiradores. Y como Francis está Antonella Rubens, que fue una gran estrella de los cabarets, que siempre trabajó como mujer cis, porque si decían, en aquel entonces le decían, es que ustedes no son mujeres, son hombres operados y eso no vendía. Entonces era la gran vedette internacional, Antonella Rubens, guapísima y todo y la clientela no sabía. Sabía después porque no faltaba la chismosa que iba y le decía. Pero como ella, hay muchas figuras que si no tuvieron mucha relevancia por lo mismo, a lo mejor fueron las estrellas del burlesque o las estrellas del cabaret. ¿No te tocó conocer a Shalimar, por ejemplo? No, sí me tocó conocer a Shalimar, pero no como Shalimar. Cuando yo vivía en Monterrey, Shalimar era fotógrafa de Polaroid en el cabaret. Entonces ella iba con su camarita y le tomamos la foto del recuerdo, la foto del recuerdo. Y entonces un día estábamos cenando en el Antonio y me dice, ay, yo en mis tiempos fui más bonita que ninguna. Dicen todos al mirarme, yo no sé por qué será. Y yo me quedé así, le digo, ¿ahí a poco? Me dice, sí. Y le digo, ¿cómo te llamabas? Shalimar. Ay, se me cayó la sopa. Y le digo, no me digas eso. Tú eres Shalimar la que trabajaba en el Capri, la que cantaba, la que, sí, sí, yo soy Shalimar. Y todo. Cuando empezó a verse de mayor edad, se retiró, su familia era de Monterrey y cuando nos vio trabajando sintió ese deseo de regresar y se hizo una cirugía así para quedar bien preciosa y se murió. Ay, pobrecita. Sí, pero sí, Shalimar, había esta niña, René René, había varias que en aquel entonces les decían transformistas porque salían Female impersonators en Estados Unidos, pero aquí eran transformistas porque salían DVDs con sus tocados y sus vestuarios pesados y al final se quitaban la peluca y el brasil y se apagaba la luz. Y entre la gente, ay no, tan bonita, no era mujer y así, pero sí, las cosas han cambiado. Ahora ya puedes traer el pelo largo, ya puedes ponerte una bonita blusa con la que te sientas a gusto y ya la expresión personal y de género pues ya está muy, muy a como quieras. Ya hay la libertad de expresión que tanto se ha hablado y que tampoco se ha hecho realidad, ¿no? Pero en comparación con los 70, estamos casi a la mitad del camino. Se ha logrado mucho, pero de todos modos no se acaba de ganar la guerra, o sea, una batalla no es una guerra. Entonces seguimos dando guerra y seguimos soportando y seguimos tratando de dar lo mejor, sobre todo para demostrar que no estamos mal, no digo que los otros estén bien o que los otros estén mal, pero simplemente tenemos derecho a ser lo que queremos ser. Terry, a mí me llama mucho la atención hoy tu presencia también en el mundo de la comunidad porque has sido un personaje y lo seguirás siendo un personaje muy referencial para nuevas generaciones que te llaman madre, ¿no? Sí, abuela, ya tengo nietas. Madre, madre, madre está mejor que te ven justamente como ese ejemplo a seguir y también hay otro lado que me gusta mucho porque hoy que vivimos en un mundo donde lo drag, la manifestación de lo drag es tan presente y la gente confunde también mucho, digamos, la idea de lo drag con la idea de las personas trans, etcétera. Me gustaría mucho también oír lo que tú tienes que decir al respecto porque creo que tienes opiniones muy claras y muy definidas en torno a ese fenómeno. Y yo siento que son modas como todo a veces la moda regresa pero como los pantalones acampanados como la moda de los hippies todo regresa pero son modas en los sesentas hacíamos o imitábamos lo que venía de Inglaterra lo que venía de Estados Unidos y ahora lo seguimos haciendo, ¿no? Antes se le decía malinchismo ahora no, ahora es la carrera de RuPaul pero este la cuestión es que siempre hay la oportunidad de divertirnos un poco. Cuando eres joven tienes que buscar la manera en que te diviertas y los chicos de ahora tienen la oportunidad de divertirse poniéndose una peluca de payaso y maquillándose exageradamente y son las drag queens. Entonces como artistas como en todo habrá unas drag queens respetables, habrá unas drag queens que antes de la carrera ya nadie se acuerda de ellas pero son modas y tenemos que aprovechar yo les digo a mis hijas y a mis nietas tengo hijas drags también cuando me dicen ay Ares hazlo porque el día de mañana vas a decir ay me veía bien ridícula pero lo hice y no hay nada más importante que no quedarte con las ganas decir lo hice me sentí feliz me sentí realizada a nadie le gustó pero lo hice entonces eso es muy importante yo siento son modas modas vienen modas van se usó el Bob en los años 20's y luego regresó en los 70's y se usó el pelo de los hippies y Farrah Fawcett fue un ícono de los 80's y ya no ha regresado esa moda yo pienso porque ya a la gente no le sale tanto pelo pero son modas son movimientos que bien que van unos van a quedar otros van a pasar como si nada pero lo importante es que quede el reflejo de esa época esos años vividos y esas experiencias gozadas disfrutar mientras se puede porque llega un momento en que se quiere pero ya no se puede entonces yo les digo no se queden con ganas de nada háganlo no lo piensen dos veces es que que van a decir te importa lo que van a decir alguna vez en tu vida te ha importado lo que digan los demás hazlo ay querida Terry pues ya nos vamos a convertir en calabaza porque nos acabó el tiempo podríamos seguir horas y la verdad siento que como que rascamos un poquito la historia que nos podías contar pero bueno pues ni modo se nos acabó el tiempo y a grandes rasgos porque realmente necesitaríamos un programa para cada tema pero es un placer estar en compañía de ustedes ay Roberto te adoro te adoro así es que pues todo está muy bien todo está muy bien bueno pues también le damos las gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este episodio aquí en los 41 tropiezos en la Alcaldía Coyoacán Parque Ecológico de Guayamilpas en la Casa de la Cultura Raúl Languiano y nos vemos pronto hasta luego ¿qué pasa cuando la institución no reconoce la existencia o no acepta nuestra sexualidad nuestra identidad de género nuestra orientación sexual muchas veces o nos apartamos de la institución y como que lo dejamos ahí otras veces nos quedamos en la institución pero de bajo perfil como que no no estén no no tenemos ningún cargo no participamos como otras personas o intentamos hacer como una revolución dentro de la institución ya te lo decía yo en la pausa que hay una comunidad sufi en la condesa pero que es súper tolerante incluyente respetuosa digo yo fui hace casi 20 años y para mí era inverosímil estar en una comunidad que bueno no es un islam tradicional pero sí donde le daban la bienvenida no sólo a personas LGBT sino personas por ejemplo que viven con VIH pues tampoco eran señaladas ni intimatizadas y lo digo porque justo luego asociamos al islam como con la idea de que es la religión quizás más homofóbica e incluso por ejemplo hay ahora teóricas que hablan del homonacionalismo justamente diciendo como ciertas potencias como Estados Unidos ahora dicen en nombre de la libertad de nuestros ciudadanos LGBT lucharemos contra estos movimientos de odio y justamente señalan por ejemplo al islam y se vuelve un discurso islamófobo las teologías queers nacen a la parte de las teorías queers nada más que como como siempre el campo religioso se ha visto un poco al margen invisibilizado de hecho la primera iglesia incluyente registrada en occidente fue la iglesia de la comunidad metropolitana en 1968 o sea que coinciden en realidad con el inicio del movimiento LGBT públicamente y las personas creyentes siempre han estado presentes en los movimientos de los LGBT entonces lo mismo me pasó como dices no es cierto ¿dónde están las teologías escuíras? o sea siempre han estado de alguna forma de alguna forma Gracias por ver el video.